¿Qué pasa chavales? ¡Buenos días! Que vaya fiesta ayer, ¿no? Yo estoy reventado, no me lavo ni la cara. ¿Reventado de qué? Bueno, la verdad es que no, ¿no? Bueno, ayer vinimos de Barcelona, iba a decir que veníamos de Berlín, así que mire cómo estamos. Y pasamos la noche en una media fiesta que hicieron y yo la verdad que estoy gripado. El Kevin fue el que la lió, el cabrón, por todos lados. Yo no, yo no. Está gripado tú de salir en manga corta, macho. El frío que hacía se creía Capitán Agosto, ¿sabes? ¿Y ahí? Yo es que vi el tiempo y el tiempo me engañó, el Google. Pues bueno, esta noche tenemos los premios, ¿no? Ya. Y como tal, no nos van a dar nada, yo me he traído la pistola por si acaso. Pero bueno. Vamos a dar una vuelta por Berlín y... Vamos a ver qué nos ha encontrado por ahí, a ver si alguna nos da el premio a nosotros. Venga, va. Venga, chavales. Aunque con las pintas que llevamos, yo creo que más vale que nos van a dejar detenidos o algo. Hola, buenos días. Tengo un hambre. Tengo la garganta. ¡Pum! ¡Good morning! ¡Qué tristes son estos animales! Aquí estamos en el reportaje, ¿vale?, para nuestro canal YouTube desde Berlín. ¿Sabes? Hemos venido a festivar... No, erótico de Berlín, ¿no? Bueno, los premios. Yo qué sé, hemos venido aquí... Te lo pone ahí. Vale. Hemos venido a los X-Pin, chavales, a ver qué se cosía por aquí y no se ha cosido. Lo único que se ha cosido es nuestra cartera. ¿Vale? Vamos a... Vamos a desayunar y vamos a recargar pila que estamos medio dormidos todavía. A ver si yo me levanto lo más temprano a la una de la tarde, cabrón. Es que las 10 de la madrugada, las 10 de la madrugada es muy pronto, tío. ¿No somos tan temprano en la calle? Sí, ¿eh? Sí. A eso ahora todavía no han hecho una carretera para nosotros. Yo voy a decir una cosa, Kevin. Esto huele bien, pero no sabe bien, ¿eh? ¿No? Es el engañado, si en la cacerola, pues ahí, esa que huele a la calle. Yo no veo a la mispa. ¿Te va o te va? ¿Te va o te va? Mira cómo es ahí, ¿te ha visto? ¿O me da cuenta o no? Mira para allá, hombre, es muy pesada. Ahora me pica. ¿Por qué está la chica con los premios así? ¿Dónde está? No sé, mientras que el otro lado mía... A ver si se pica este. Te comes la almohada y la saca, ¿sabes? ¿Eh? Guay, va subiendo. Guay, tío. Los chichos ha ido a la pobre. Chavales. Ha venido una chavala a dormir conmigo. Se creía que había tormenta. En serio, me voy a mi casa. Tormenta no era. Te comías la almohada y la escupías otra vez, ¿sabes? Era como... Pero es una pena porque estoy malo. Yo no loco, en serio. Malo. Malo no hemos puesto los dos. No. Yo iba a coger el colchón y llevarlo al final del pasillo, ahí a la escalera de la calle a dormir ahí. Y aún así creo que tuviera escucha igualmente. Bueno, chicos, ya hemos llegado a la escalera de premios. Vamos a ver qué sucede con la noche. Yo vengo... Vengo ilusionado a ver si... A ver si... A ver si ha llegado algo. Tengo muchas gracias. Carabiruri, carabirurá. No sé qué me pasa que cada día me voy a fumar. ¿Qué pasa? Shabal, aquí estamos en la entrega de los premios, ¿vale? Con mi colega Kevin, ¿vale? En realidad los premios son para nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos buena gente y hemos dicho que no los queremos. A nosotros, aunque nos den trabajo, somos felices. Los premios para otros. Hola, chavales. ¿Qué tal estáis? Estamos aquí en la entrega de los premios, ¿vale? Y nada más que hay mujeres guapas que no conozco ni a la mitad. Mira que llevo años en el sexto. Todavía no me falta más de la mitad por hacer intimidades con ellas. Pero bueno, un sorteo de ganar a la mierda. Aquí esto está muy guay, ¿eh? Pero aquí todo el mundo se vuela. No, el otro no tiene miramiento. ¿Qué pasa? Pasa el tren. Ah, vale. Hola, amiguitos de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!